Corre, claro. Te pido la gente que corre. Que no corre una mierda, mire. No lo puedo grabar, ya, eh. Que corre. Mira, están en el toro. Mira, mira. Vienen por aquí los güeyes. Aquí, mírales. ¡Aquí, mírales! ¡Qué grande, tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo! ¡Hostia, queda uno! ¡No se puede dar la vuelta! ¡No queda uno, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mario! 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 ¡Mario!